Hace más de 40 años que Jaime Ruiz se dedica a elaborar pequeñas figuras de vidrio soplado. Aprendió la técnica cuando tenía 20 años y vivía en Tijuana. Desde hace 15 años, acudí al festival Alfonso Ortiz Tirado para venderlas. Son artesanías hechas a mano sin usar algún tipo de moldes, entre las que elabora unicornios, flores, elefantes, dragones, delfines, jirafas, caballos, pájaros, corazones, angelitos, floreros, virgencitas, colibríes y hasta alebrijes. El taller del artesano se encuentra en Hermosillo Sonora. Es allá donde fabrica toda su mercancía utilizando las herramientas que él mismo fue construyendo para facilitar el modelado. Acompañado de un soplete con el que funde el vidrio para dar paso a estas piezas artesanales. Con información e imágenes de Claudia Pacheco. Enviada. Notimex. Los dos los 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 CC por Antarctica Films Argentina